Occidente de México, las autoridades de ese país han advertido que este podría ser el peor huracán en la zona del Pacífico del que se tiene registro. Y precisamente en Jalisco, uno de los estados que se verían afectados, está nuestro compañero Rafael Romo, con los detalles más recientes de lo que está ocurriendo. Muy buenos días, adelante Rafael. ¿Qué tal María Regina? Buenos días, estamos precisamente en Jalisco donde las lluvias ya están empezando a afectar a esta región y no solamente este estado, también estamos hablando de Nayarit, de Colima y el gobierno de México ha emitido alertas en otros estados también de la costa del Pacífico mexicano como son Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Es efectivamente, como tú ya bien decías, un meteor, un huracán de categoría 5 y las autoridades federales están diciendo que es el más grande en por lo menos medio siglo. Roberto Ramírez, titular de la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, dice que entrará por tierra esta tarde entre las 4 y 6 de la tarde por el estado de Jalisco. Este huracán tiene vientos de hasta 325 kilómetros por hora, ese es el tipo de intensidad, de magnitud que puede hasta volcar automóviles y causar grandes, grandes daños. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana Roberto Ramírez en conferencia de prensa sobre este huracán. Este huracán es el más intenso que se ha registrado en la historia. Todos los pronósticos indican que ingresará al territorio nacional entre las 16 y las 18 horas del día de hoy sobre la costa central del estado de Jalisco. Debido a la gran longitud de sus bandas nubosas, sus efectos se han comenzado a sentir en el territorio nacional, especialmente en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, que ya están recibiendo lluvias muy importantes. En las próximas horas esperamos tormentas de intensas de 75 a 150 milímetros a torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro y sur de Colima, Jalisco y el sur de Michoacán. Por último, quiero señalar que el gobierno de la república ha mantenido una permanente comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Ello para informarles de manera permanente las condiciones hidrometeorológicas que prevalecen y establecer un frente común que nos permita salvaguardar lo más importante que hay, la vida y la integridad de las personas. Es por ello que reitero, es sumamente importante escuchar los avisos de protección civil en las localidades en las que se encuentran a efecto de tomar las medidas pertinentes para de la mayor manera posible tratar de evitar la pérdida de vidas humanas ante un fenómeno de esta naturaleza y de esta magnitud que, repito, nunca se ha presentado en el territorio nacional. Y Roberto Ramírez también indicó que ya se están evacuando todos los hoteles de la costa de Jalisco. Han evacuado las personas cercanas también a las zonas del volcán de Colima por los deslaves que ocurrieron durante este verano. Y bueno, se teme que haya problemas de inundaciones en esa parte y como te comentaba, deslaves. Y bueno, muy importante también mencionar que están ya cerrados los aeropuertos en Puerto Vallarta, Jalisco y en Manzanillo, Colima. María Regina, como tú sabes, uno de los balnearios, dos de los balnearios más importantes aquí en México. Regreso contigo. Rafael, exactamente tú en dónde te encuentras, en qué parte del estado de Jalisco y cómo has visto los preparativos de la población en general para recibir a este catastrófico huracán. Sí, estamos camino a Puerto Vallarta. En la parte donde estoy ya hay lluvias, empiezan a sentir las lluvias. Está el cielo completamente nublado y lo ha estado desde la noche hasta esta madrugada, no ha parado. Hay advertencias de parte de la población de que la gente suspenda sus actividades, sobre todo acercándose a la costa. Ya se había anunciado desde ayer que se iban a suspender las clases. En la noche se dijo que se suspendiera todo tipo de actividades y pues bueno, eso es lo que está haciendo la gente ante la llegada inminente de este huracán. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Rafael Romo, por supuesto, a lo largo de esta jornada para saber cómo se va desarrollando esta información y este huracán que tenemos entendido entrará en horas de la tarde. Cuídate mucho, Rafael, y estaremos en constante comunicación para saber lo que está pasando. Muchas gracias.